Aquellos que trataron de herir de muerte a la democracia, como el caso de Antauro Humala, deben ir a una prisión que no sea una institución militar, porque eso es manosear las instituciones militares otra vez. Eso se hizo con Fujimori. Envíenlo a una prisión para alguien que es un golpista. Peor aún, si tiene las gollerías de tener una fuente de poder. Yo espero que Dios ilumine al presidente Humala y tome una decisión sobre él. Pero en este tema, que tiene que ver con la gobernabilidad democrática de un golpista que trató de herir de muerte a la democracia en Andahuaylas, y que en ese proceso mató a cuatro heroicos policías, no puede ser él un actor que goza de poder, de gollerías, que negocia. En este punto tenemos una discrepancia.